de La Palma, hoy arranca con el gozo infantil, el carnaval en la capital palmera, bueno ya hemos tenido algunos actos como exposiciones, apertura de exposiciones y demás, pero casi que oficialmente el pistoletazo es para la jornada de hoy, ya saben como transcurre todo luego, tenemos viernes de peluca, el sábado de carnaval, el domingo de indianitos y el lunes, la gran apoteosis del lunes de indianos. Juan José Neris es el alcalde de Santa Cruz de La Palma, alcalde buenos días. Muy buenos días Miguel. Le agradezco que nos haya hecho un hueco, que sé que en estos días previos al arranque del carnaval, pues el alcalde lleva una agenda apretada. ¿Está preocupado el alcalde por algo? Digo del carnaval obviamente. Bueno, hoy porque no llueva y bueno, evidentemente después de dos años sin carnaval, pues que salga todo bien, que la gente se divierta y que lo único que se recuerde sea lo bien que se lo han pasado y que no haya ninguna otra complicación más que al final, bueno, pues lo que le preocupa a uno sobre todo la seguridad, que la gente pueda disfrutar con todas las garantías y bueno, eso es lo que me ha preocupado en todo este tiempo y confío en que, bueno, el trabajo que se ha hecho y el que se va a realizar por parte de todas las administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, pues la verdad que me siento más tranquilo ahora. Yo también me siento más tranquilo como ciudadano de Santa Cruz de La Palma, como alguien que disfruta del carnaval, me siento más tranquilo de la seguridad, pero se me genera una duda, es decir, se repetimos mucho nosotros, usted, yo, yo creo que todos los palmeros, que tenemos un carnaval seguro. Los indianos, los indianos es un carnaval seguro, pero claro, cada año veo más medidas de seguridad, entonces digo, hombre, aquí hay algo que no me está cuadrando, un carnaval seguro, pero cada año hay más protocolos de seguridad. Bueno, yo creo que está muy parecido, muy similar al de otros años este año. Quizá la diferencia es que sí se ha desplegado más sistemas de videovigilancia para ayudar a las policías y a los, como decía, los cuerpos y fuerzas de seguridad para facilitar su trabajo, pero bueno, en líneas generales yo creo que más o menos es similar en los dispositivos, lo que pasa es que claro, llevamos dos años sin celebrar este tipo de eventos tan grandes y bueno, evidentemente hay cierta preocupación y lo que queremos es que la gente se sienta tranquila. ¿Qué pasó? ¿Quedó desierto el concurso de escenario, sonido e iluminación? Bueno, quedó desierto uno de los lotes de los que se saca licitación. Se sacan varios lotes porque hay distintos escenarios, distintos eventos a lo largo del carnaval y precisamente el del escenario central quedó desierto. No es nada raro, el 2020 también quedó desierto y luego hubo que ir a un negociado para sacar el... ¿Esto qué significa para que los ciudadanos nos entiendan? ¿No sale más caro ir al negociado? En este caso no, en este caso no. En 2020 sí, no estábamos nosotros gobernando, ahí sí salió más caro. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, suele ocurrir con otro tipo de... Ya nos ha pasado, no es nada que no ocurra. ¿Qué nos ha pasado en obras en los últimos años? O en el año pasado, por ejemplo, obras que quedan desiertas porque los precios no son los que son. O porque han subido los precios, o porque los proyectos están desfasados, o sobre todo por el conflicto bélico que hay en Ucrania. En el caso de este tipo de servicios, nosotros evidentemente lo que hicimos fue coger los pliegos últimos y contrastarlos con las empresas para ver si estaban bien o si las cantidades estaban bien. Y se ajustaron, de hecho se incrementaron las partidas y se ha intentado ajustar a las necesidades reales. Y luego, bueno, está en manos de las empresas el licitar o no licitar. Y bueno, pues tuvimos que buscar otra alternativa, como se suele hacer en estos casos. Y yo creo que de cara a la ciudadanía, lo que hay que decirles, lo que les tengo que decir es que tienen que estar tranquilos que vamos a tener un carnaval y no va a haber ningún problema. Las cuestiones administrativas las tenemos que resolver nosotros y la gente solo se tiene que preocupar de poder salir a disfrutar de un carnaval como toda la vida. He visto alguna publicación en redes sociales de concejales de la oposición, bueno, he visto la publicación del portavoz de la oposición de Coalición Canarias, una foto del escenario que se montó ayer, al mediodía, o que comenzó a montarse ayer al mediodía, y en la publicación dice, bueno, sobran las palabras, es un día triste, vaya, como que no le gusta el escenario. ¿Usted está contento con el escenario? Bueno, está tarde cuando... Bueno, lo primero es que no tengo redes sociales y no sé lo que dicen. Bueno, por eso lo cuento yo mejor. Yo respeto, respeto las opiniones de todo el mundo, siempre lo he hecho. Y, de hecho, bueno, esta tarde cuando... Si el tiempo lo permite y podemos tener coso y podemos tener el espectáculo final del coso infantil, pues daremos buena cuenta de si es, yo creo que es un buen escenario. De hecho, este ayuntamiento se ha planteado desde el año pasado, el año anterior, la compra de un escenario similar al que hemos traído este año, y esta será la experiencia sobre la que basaremos nuestra decisión final, si el ayuntamiento adquirirá un escenario como este, móvil, que es una auténtica pasada, porque puedes trasladar un trailer a cualquier lugar y montarlo en muy poco tiempo, y creo que nos vendría bien, dado el municipio que tenemos, y bueno, nos va a servir de experiencia para si tomamos la decisión, que estamos convencidos en un alto porcentaje, en poder adquirir para Santa Cruz de la Palma un escenario de estas características. ¿Cuántos autobares habrá? Dos autobares y cinco puestos de mojo de caña. Le vuelvo a preguntar, como le pregunté el otro día, ¿cree que da abasto para el lunes de Indiana? Quiero confiar en que sí, quiero confiar en que sí, hay más de 45 barras autorizadas por todo el municipio, o sea, por todo lo que es el casco, y creo que más o menos la gente está organizada desde hace bastante tiempo, y confío en que sí. Yo ya lo he dicho, que al final a veces hay que tomar decisiones, y esta decisión la tomamos con una clara vocación de ayudar a nuestros establecimientos, los que lo han pasado mal durante dos años, donde no han podido disfrutar de unos carnavales, y por supuesto no han podido disfrutar de uno de los grandes pulmones económicos que tiene esta ciudad, que es la Bajada de la Virgen, y tomamos la decisión confiando en que esta va a ser una solución, por lo menos para aliviar las economías de muchos negocios. Asumiremos la decisión, asumo la decisión que hemos tomado, y en la vida hay que tomar decisiones, y si no cumplimos, si no damos abasto, si se demuestra que no ha sido una buena medida, pues se corregirá para las siguientes ediciones, pero yo estoy convencido de nuestros empresarios, y que creo que vamos a recibir y a gasajar bien a todo el visitante, a todos los que vienen, a todos los que somos de aquí, y a todos los que vienen de fuera. ¿Y ya está solucionado el preaviso de huelga del consorcio? Bueno, ¿A media? Sí, se ha llegado a algún acuerdo de mínimo, evidentemente esto va a ser hasta el último momento, se va a seguir negociando, porque evidentemente hay que, yo entiendo las reivindicaciones, y entiendo que quieran hacerlo el día que más llama la atención, y el día más importante, lo entiendo, pero evidentemente tenemos que intentar, no solo dar buena imagen el lunes, sino el martes, y bueno, será responsabilidad de todos, el Cabildo y nosotros estamos, bueno, todos los ayuntamientos andamos en la negociación, y bueno, confiamos en que, en que, bueno, sea una anécdota en cuanto a la limpieza, pero que se solucionen los problemas reales de lo que están demandando los empleados y empleadas del consorcio. No en material, sino en económico, ¿en cuánto colaboran las otras administraciones con el Día de Indianos? Porque, ahora que se aproxima el Día de Indianos, todo el mundo habla de indianos, es decir, todas las administraciones, un lunes de carnaval, que tenemos que ser referencia, en Canarias, y luego me da la sensación, a veces, pregunto, a veces me da un poco la sensación, que después del martes ya nadie se acuerda, el ayuntamiento tiene que dar carreras, va a conseguir una barredora, a ver si el alcalde no sé dónde me presta una, pero, por ejemplo, el lunes todo el mundo pone guaguas, todo el mundo viene a la fiesta, que está bien que vengan, pero digo, a la hora de colaborar, no sé si lo meto en un compromiso. No, 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 a ver. O colaboran contadito. No, hay que, hay que, hay que ser sinceros, o sea, a ver, nosotros solicitamos colaboración, como siempre, a todos los ayuntamientos de la isla, por ejemplo, en materia de limpieza, los que pueden, por ejemplo, los llanos, tienen carnaval, entonces evidentemente no pueden prestarnos un material, pero siempre ellos, para otras cuestiones, siempre han estado a disposición. Ese se lo compro. Luego, igual que Breñabaja, sí colabora, colabora el paso, yo entiendo que los ayuntamientos que no disponen de maquinaria, pues no, no pueden. Luego, Cabildo, evidentemente, ellos tienen una partida que este año, en el año, en el presupuesto de 2023, se ha duplicado, en cuanto a la aportación que hacen al carnaval de Santa Cruz de la Palma, venían aportando 20.000 euros, ahora han aportado 40.000 euros en su presupuesto. El gobierno de Canarias nos aporta, evidentemente, la policía canaria, sin coste para este ayuntamiento. Evidentemente, si nosotros consideramos que sea suficiente, no, yo creo que no es suficiente, y para eso estamos nosotros, para seguir luchando, para que se respete esta fiesta, y se venda como se vende, si nos estamos comprometiendo a vender una fiesta como la nuestra, que es la más grande que tiene la isla, a nivel anual, cita anual, pues creo que tiene que haber una apuesta, evidentemente, mayor, este año, como digo, hemos conseguido que el Cabildo duplique la aportación que le hace, directa, porque hablamos de una aportación económica directa, luego, evidentemente, en cuanto a los servicios del Cabildo Isular de la Palma, están totalmente a disposición durante el Día de Indiano, tanto servicios de medio ambiente, servicios de infraestructura, 60.000, 70.000, no sé, ponga cada uno la cifra que quiera, 80.000, que he leído yo, 80.000 personas en una ciudad como Santa Cruz de la Palma, pues tendrá que estar a los servicios, lo que pasa es que me apunto por aquí, para que no se me olvide que hasta ahora el Cabildo ponía 20.000, y que este año han conseguido que ponga 40.000, para el evento más multitudinario que tiene la isla, bien, bien, está bien, 40.000 euros, vamos a poner 40.000 personas, toca euros por cabeza, yo, es que es como soy de letra. Bueno, el presupuesto que tiene el ayuntamiento para, para el desarrollo del carnaval este año, no, claro, son 240.000 euros. Claro, no, no, el que tiene usted sí, pero digo que el Cabildo aporta un euro, o menos de un euro, por cada, eh, uno que viene a disfrutar del carnaval. Lo que, lo que le quiero decir es que esa cifra, que no los tengo que justificar, que nosotros hemos conseguido que, que se nos tenga en cuenta y que se vaya duplicando, y yo creo que esa cifra tiene que ir creciendo con el paso de los años, sin ninguna duda. Lo que quiero decir es que no puedo cuantificar el resto de aportación, aunque no sea dineraria, eh, porque evidentemente todo el trabajo que aporta el Cabildo Insular de la Palma, en sus distintas áreas para colaborar con nosotros, sobre todo, la limpieza en materia de limpieza y el tema de seguridad, pues no lo puedo cuantificar económicamente, pero también se entiende que es una cantidad suficiente, y es entendible que es una cantidad razonable. Eh, lo que, lo que ve, lo que se ve la cifra esa de los 40.000, o lo que nosotros podamos conseguir de otras administraciones, evidentemente tenemos que seguir luchando para conseguir que sean mayores, y poder tener unas fiestas mejores, si queremos, si la vendemos como la queremos vender. Bueno, 40.000, ya este año es un éxito, repito, porque hasta ahora ponían 20.000. ¿No cree que puede haber más botellón con esto de que no haya kiosco? Bueno, pues podría ser. Yo creo que la fiesta de los indianos, al final la gente se organiza de toda la vida, pues, pues de alguna manera, ¿no? Siempre hay gente que se hace sus artilugios, que llevan sus carritos y llevan sus cosas, eso se ha hecho de toda la vida como, como cuando es una romería, ¿no? ¿Puede darse el caso? Hombre, yo creo, repito, yo creo que confío plenamente en el músculo de nuestros propios empresarios en Santa Cruz de la Palma, para dar cobertura a todo. Lo que pasa es que, evidentemente, la gente elegirá lo que desee. Siempre lo ha habido y lo habrá, y lo que aprovecho para pedir es que seamos responsables también, incluso con los residuos que dejemos, que vamos incluso a reforzar con contenedores de recogida de envases, para que la gente pueda dejar sus desechos, y pedir colaboración, evidentemente, a la población también. Sí, pedir colaboración y conciencia, porque, claro, es un poco triste que, por ser todos, yo me voy a incluir, ¿vale? Por ser todos como somos, tengamos que vivir el carnaval enjaulados, y haya que vallar la playa cada año. Bueno, no solo es una cuestión de limpieza de la playa, es una cuestión de seguridad también, y yo creo que es la principal razón por la que se cierra la playa. De hecho, la playa estará cerrada todo el día de indianos, y el resto del carnaval se podrá disfrutar de la playa, salvo por las noches que se cerrará. Un carnaval como los indianos, o días así tan fuertes como los indianos, donde va a ir tanta afluencia de gente, donde tienes un dispositivo de seguridad y emergencia sanitaria, para lo que pueda suceder durante la fiesta, por el desarrollo de venir de la propia fiesta. Si tenemos un problema en la playa ese día, creo que pondría en peligro la imagen de esta fiesta, la seguridad de esta fiesta, y tener que movilizar a gente, a muchos sanitarios, o muchos cuerpos y fuerzas de seguridad, por alguna incidencia que se pueda dar en la playa. Pero es por las condiciones que tiene nuestra playa, porque las canteras no la vayan. Hombre, de las canteras, Santa Catalina no está tan cerca de las canteras, este año en el Carnaval de las Palmas tienen, en la Plaza de la Música, que está más cerca de las canteras, pero claro, estamos comparándonos con una ciudad de 450.000 habitantes. Oye, hay más posibilidades, alcalde, así si hay 450.000, hay más posibilidades, que alguno le dé por ir a dar su baño a las 3 de la mañana. Evidentemente, pero también tienen muchísimos más recursos, cuentan con mayores recursos, para poder solventar cualquier incidencia que les pueda suceder. Igual que hay fiestas en otras, a mí me los han comparado, con otras ciudades de España, que están abiertas al mar, como el nuestro, y que tienen una playa urbana, pero claro, hablamos de ciudades que nos multiplican, en población, en recursos, y de todo. Bueno, esto me viene a colación, la pregunta, para otra que es, a la que quería llegar. ¿Cómo es posible que sigamos siempre, en el mismo punto de partida, 40 años después, 30 años después, y que cada vez que llega esta fecha, ayer, por ejemplo, a las 2 de la tarde, nos acordáramos todos, el escenario, el recinto central, cortada la avenida, cortada la bajada, por Maldonado, vía exterior, no sé cuánto, un caos, hoy ya, supongo que ya estamos todos más organizados, pero ayer, el primer día, ya le digo que fue un poco caótico, porque a muchos le escogió por sorpresa, le preguntaba yo antes, me decía usted que estaba señalizado, además, que se iba a cortar la avenida, pero bueno, fue un poco caótico. Haciendo hora de que alguien en el ayuntamiento, vaya pensando en que necesitamos una zona, no sé dónde, no sé dónde está el terreno, no sé dónde hay, pero necesitamos una zona para poder celebrar eventos de este estilo. Ya lo tenemos, ya lo tenemos, yo lo primero es pedir disculpas a la gente, a los que no pudieron enterarse, evidentemente. Ya lo tenemos, me acaba de dejar entre los 20.000 euros y el ya lo tenemos. No, lo tenemos, lo tenemos, evidentemente, lo hemos anunciado, y creo que lo hemos anunciado, y estamos trabajando en él. Luego veremos si la idiosincrasia de nuestra ciudad nos llevará a entender que podemos disponer de ese sitio para este tipo de eventos. Lo primero es eso, quería destacar eso, que estaba señalizado para cortar desde el martes, se cortó ayer, es verdad, pero evidentemente no todo el mundo tiene ni por qué tener ni redes, ni enterarse, ni ver la valla, ni no verla, o sea, lo entiendo, y lo que quiero hacer es pedir disculpas por, las complicaciones que pudieron surgir ayer. Lo otro, el recinto, sí, tenemos ya el centro de ocio polivalente, que está ubicado en la calle Aben Guareme, que estamos trabajando en él desde ya hace, pues, varias semanas, diría, más de un mes, más de dos meses. es un recinto que está ubicado en la calle, al final de la calle Aben Guareme, que iba a dirección al barranco seco y estamos trabajando en él y es un recinto de 5.000 metros cuadrados. Lo que le decía antes, luego tendremos que tantear que si trasladamos las grandes fiestas hacia allí, pues ver qué piensa la opinión pública. Al final, este municipio tiene 44 kilómetros cuadrados, y la línea que nos une desde un punto a otro por la costa son apenas 2 kilómetros, 3 kilómetros, o sea, que no tenemos mucho margen de maniobra en sitios, es una realidad, o sea, porque aquí siempre se habla de los problemas que puede tener Santa Cruz de la Palma, pero las soluciones no son tan fáciles de encontrar, porque al final es un municipio escarpado, en cuesta, no tenemos grandes esplanadas, no tenemos grandes zonas, y bueno, hemos conseguido ese terreno, que se lo tenemos alquilado a puertos, que por una pequeña cantidad estamos disfrutando, o vamos a disfrutar de lo que vamos a encontrar allí, porque va a ser un gran centro de, como digo, de ocio polivalente, porque va a tener zona infantil, va a tener canchas, va a tener zona de merendero, y tendremos una gran esplanada para poder celebrar grandes eventos. Ya veremos si es lo que luego la gente quiere, y lo que la gente, lo digo más que nada porque si trasladas el carnaval, y lo sacas de la zona más del casco, y lo desplazas a otro lugar, pues quizá hay a quien no le gusta, es lo que tiene. Sí, bueno, pero de todas maneras el carnaval ha estado, o las grandes fiestas de Santa Cruz de la Palma, que son el carnaval y la Baja de la Virgen, bueno, usted es más joven que yo, pero ha estado en varios puntos, desde el siglo del cemento, yo he visto conciertos espectaculares en el siglo de Trecarrillo, las primeras verbenas eran en la avenida al puente, o sea, cambiar. está claro que tenemos que estar abocados a entender los cambios, y que evidentemente estar preparados para poder, si tenemos un espacio nuevo, y encima con las condiciones que tiene este, poder aprovecharlo y darle uso, y bien, y acostumbrarnos, evidentemente, eso no queda otra. ¿Tiene miedo que llueva? ¿Es mejor o peor? Peor, ¿no? ¿Que llueva? Sí. Bueno, sería una pena, que hoy estamos pendientes del cielo, que espero que esta tarde, pues, tengamos suerte, y todos los escolares puedan disfrutar, no, que llueva es una, la verdad que es una faena, nos haría una faena, y es una desgracia también, porque evidentemente muchos planes, mucha gente, mucha economía se va a mover en estos días en Santa Cruz de la Palma, se espera mucha gente, y queremos que el objetivo final, que es que la economía de la Palma mejore, y crezca con este tipo de eventos, pues, me preocupa que pueda llover. Lo que pasa es que, no sé la previsión que tiene usted como alcalde, pero la previsión... Está rara. Está rara. Frío vamos a tener seguro, y algún aguacero parece que también. Sí, en principio el lunes no parece que vaya a llover, pero yo ya tampoco recuerdo ninguna peluca que no haya caído algún sereno. ¿Ustedes de peluca? Sí, yo creo que es un... Bueno, yo destaco que el carnaval de Santa Cruz de la Palma, es un carnaval que ha sido realizado por la gente de manera espontánea, y que los grandes eventos han surgido del propio pueblo, y eso es lo más bonito que tiene nuestras fiestas, todas en general. Y la peluca es una de esas fiestas espontáneas que tan bien acalado y que nos gustan las fiestas de día, y es una fiesta muy divertida donde sale todo el mundo, y la verdad que es como los embajadores, que gracias a la inquietud de Roberto Estrello, es un evento que ha surgido de la gente por la necesidad de poder tocar, de que haya parrandas, no sé, al final los indianos también. Está surgiendo el sábado gordo. Sí, está pegando fuerte, ya de algunos años hay grupitos que vienen con esto, y de hecho hemos intentado que alguien nos enseñe el secreto de hacer los gorros, y nos parece que no es tan fácil encontrar que nos enseñen el secreto. Pero bueno, así somos, yo creo que somos una sociedad bastante alegre, y somos muy creativos, y creo que está más que demostrado que, lo decía por lo de los indianos, que al final no hay espectadores, los indianos somos todos partes de la parodia, y eso es lo más bonito, una fiesta que surge de la gente y que crece por sí sola. Acabo, ¿no va a poder hacer de maestro de ceremonias o sí? No, este año... No puede, ¿no? Este año no debe. No, poder puedo, pero no debo. No debe, no debe, claro que puede, pero no debe, ¿no? No debo. ¿Lo va a echar de menos? Bueno, es un día muy bonito, la verdad, y la verdad que es muy emocionante, es un momento muy especial, y bueno, estaremos acompañando probablemente a la negra Tomasa por allí, sintiendo un poco el gusanillo, pero bueno, quienes lo van a hacer, lo van a hacer muy bien. Seguro. Era por curiosidad, por terminar la entrevista con un chascarrillo, que me decía por aquí un oyente en la plataforma de WhatsApp, que parece que le estaba haciendo un interrogatorio, pues si se tomó así la entrevista, mucho lo siento. No, no, no le estaba haciendo ninguna interrogación. Entiendo las preguntas, entiendo que la gente tenga dudas, y entiendo que usted me traslade todas las, pues no sé, las cuestiones que se hablan en la calle, es lo normal, no me he sentido, me he sentido muy cómodo, nunca me siento presionado por ninguna. Fíjese que pregunta por aquí, primero hay quien le felicita, porque dice, la gente se queja del escenario, y la única verdad posible es que el mejor, es el mejor escenario que ha tenido Santa Cruz de La Palma, esto va a gustos colores, y dice, después veo a Miguel Ángel que termina la entrevista, y no le vas a preguntar, ¿por cuántos baños públicos va a haber? Bueno, baños públicos va a haber. Sí, claro, pues no sé decir la cifra total, pero estaba rondando los 50, pues 40 y pico, arriba, abajo, no recuerdo exactamente la cifra, nunca va a ser suficiente, yo lo sé, sé que sé cómo son días de este tipo, y sé que no van a ser suficientes, pero nunca, es que proporcionalmente, pienso en un carnaval como el de Tenerife, y yo no sé cuántos tendrían que poner para, realmente, para que esto, para que esto funcione, pero bueno, lo que digo, que intentemos ser lo más civilizados posible, que este carnaval va a salir a nivel internacional, y sale porque es uno de los mejores días, yo siempre digo que es el mejor lunes del año, nunca uno se levanta un lunes tan feliz, y nada, que la gente lo disfrute, que sea como siempre, que lo que se destaque es la cantidad de gente que venga, y la cantidad de polvos talcos que se tira a la gente, y nada más, que no destacamos por otras cuestiones, que no vienen al caso. ¿Y se están adelantando los otros carnavales, el de Gran Canaria y el de Tenerife, para la concesión de la fiesta de interés turístico nacional? Bueno, eso me, eso, no lo sé, nosotros, queremos intentar, en estos meses que nos queda de legislatura, bueno, estamos pendientes de la incorporación de un proyecto de fondos europeos que hemos conseguido, de primeras experiencias laborales, y esa es la tarea que tiene encomendado el historiador que va a incorporarse, o historiadora, y es nuestro propósito. Creo que, quiero felicitar y agradecer también al tejido comercial de Santa Cruz de la Palma, porque eso forma parte de los ingredientes que hacen falta para que nos concedan esa concesión, la decoración de los escaparates, que hay algunos que son increíblemente bonitos, y creo que eso contribuye, el vestimenta contribuye, contribuye a la defensa de la música tradicional cubana, que tendrá que sonar hasta aproximadamente las 10 de la noche, durante toda la jornada del Día de Indianos, creo que esos son los ingredientes que hacen que podamos conseguir esa distinción, que tantos años lleva el ayuntamiento, con ese expediente abierto, sin culminar, y esperemos que podamos, en estos últimos meses de legislatura, poder presentar ese proyecto al gobierno de Canarias, y que nos puedan conceder, porque las fiestas necesitan de darle argumentos, no es simplemente, pues nosotros lo presentamos y ya está, sino tiene que haber una serie de requisitos, que a lo largo de los últimos años hemos conseguido, entre todos, no digo el ayuntamiento, digo la gente, ha conseguido que la fiesta tenga los adjetivos suficientes, para que podamos ser fiestas de interés turístico de Canarias. Una política va a terminar, claro, obviamente, era un secreto a voces, pero se confirmó, que usted es el candidato del Partido Socialista. Bueno, secreto a voces, no lo sé, pero bueno, sí, agradezco al partido, a la gente, la apuesta que hacen por mi persona, y me siento muy agradecido, le reconozco que yo no lo tenía, no lo tenía todo tan claro, ha sido mucho debate, sobre todo mucho debate interno con mi familia, porque al fin y al cabo son a los que les debo todo, a los que se lo agradezco, a los que están ahí, y a mis amistades, a la gente más cercana, que son los que realmente me entienden, y saben de mi forma de pensar, pero asumo el reto. Estamos en este carro, creo que tenemos muchos proyectos abiertos, creo que estamos dándole un cambio, estamos intentando dar un cambio a nuestro municipio, y bueno, con el aliento que me da la gente, pues vamos a seguir, vamos a lucharla, y bueno, que nos valoren al final de este camino, por lo que hemos realizado, y les enseñaremos lo que queremos hacer también, de cara al futuro, para que elijan con cabeza, nosotros, si yo me dejo la vida en esto, quien me conoce lo sabe, que no estamos aquí para ningún postureo, ni para ninguna historia, sino para hacer lo mejor para Santa Cruz de La Palma, y si la gente quiere respaldarnos, pues aquí estaremos para luchar. Gracias alcalde, que vaya muy bien. Un placer. Gracias. Vámonos a una pausita, mañana.